Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Se lo roban al Toluca, Hernán Cristante habría recibido oferta de un equipo de la Liga MX ajeno a Toluca. Luego de casi firmar con el Toluca, Hernán Cristante fue descartado por el momento por los Diablos Rojos y ahora podría dirigir a otro equipo de la Liga MX. La novela de Hernán Cristante y el Deportivo Toluca revolucionó la Liga MX en las últimas semanas. El ex arquero estuvo realmente cerca de firmar su contrato y convertirse en el reemplazante de José Manuel de la Torre. Pero todo quedó en la nada cuando Carlos Adrián Morales derrotó a Cruz Azul como director técnico interino. Como es sabido, la institución le otorgó confianza y lo confirmó en el puesto hasta el final del campeonato. De esta manera se descartó por completo el regreso del argentino en este torneo Guardianes 2020. Si hubo un contacto, una charla donde me preguntan algunas cosas, contestó. Esas cosas supuestamente estábamos acercando ideas y demás sobre un proyecto que no es mío. Todo quedó en nada, no hubo más charlas, no hubo más acercamientos, algo normal y lógico por la situación que se está viviendo. Aseguró Cristante hace unos días revelando el diálogo que tuvo con la directiva. A pesar de ello, el Toluca se podría cruzar muy pronto con Hernán, tal como reveló Juan Carlos Cartagena. Cristante se reunió con los mandamases de otro equipo de la Liga MX en las últimas horas y apuntó que si lo contratan podría enfrentar muy pronto a los Diablos Rojos. ¿A qué club se refiere el periodista? Pues los choriceros se verán las caras con Pumas Unam, Tijuana, Necaxa y León en este cierre de certamen. Está más que claro que Andrés Lilini e Ignacio Briz no forman parte de esa conversación, por lo que el futuro del platense podría estar en Baja California o en Aguascalientes. Entre los Rayos y Cholos podría estar la respuesta, ambos equipos se encuentran en las últimas posiciones, por lo que la continuidad de José Guadalupe Cruz y Pablo Uede no son seguras. Por el momento, Cartagena no reveló de quién se trata.